Un punto de información ha sido solicitado por la asambleísta Marcela Guiñaga. Gracias, Presidenta. Sí, quisiera primero indicar lo siguiente. Me faltó aclarar en el caso de la observación del asambleísta Bill Mandrade que la reforma a la LOCEP que proponen los miembros de la Comisión no habla de compensación económica, habla de un reconocimiento público porque los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar un acto que se encuentra reñido contra la ley y la Constitución. Es por eso que no se establece la posibilidad de un reconocimiento económico. Adicionalmente, en el caso del asambleísta Helio Peña, quisiera decir, asambleísta Peña, una de las cosas que ha velado los miembros de la Comisión de Justicia es porque se respete los principios garantistas de nuestra Constitución, el marco del debido proceso y el principio de inocencia. Por eso es que el comiso a terceros o el comiso en ausencia, básicamente lo que busca es limitar y poner reglas muy claras al juzgador para que se impida algún exceso o alguna arbitrariedad por parte de los operadores de justicia. Así que, asambleísta Peña, tenga la certeza que así lo hemos trabajado con usted, velando en que el marco constitucional se respete. Adicionalmente, a la observación del asambleísta Jaime Olivo, quisiera decirle que el proyecto no se refiere a la audiencia de evaluación y preparatoria, sino al llamamiento a juicio. ¿Por qué, asambleísta Olivo? Porque el artículo 589 del COIP establece las etapas del procedimiento que son instrucción, evaluación y preparatoria de juicio y juicio. Y adicionalmente a esto, la pregunta relacionada a que por qué tiene que ser una resolución motivada, el artículo 608, numeral quinto, establece que las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio, porque las resoluciones se emiten a través de un auto, asambleísta Olivo. Es por eso que la redacción es adecuada conforme lo han aprobado los miembros de la Comisión de Justicia. Hasta ahí mis observaciones. Gracias.